Y para la economía está listo nuestro compañero Juan Pablo Lukumi, bienvenido, buen inicio de semana. Buen inicio de semana también para usted, con un enfoque en Asia, muy puntualmente. Sí, porque vamos a empezar hablando de China, parece que la tenemos rodeándonos hoy en todas las noticias internacionales, Juan Pablo. Y es que parece tener preparada además China ya una respuesta contra la Unión Europea, ¿no?, como represalia a esos aranceles, a los vehículos eléctricos del gigante asiático. Esto es algo que temía el mercado, hay que decirlo, y que pues ya estaría cocinando, pues ya abrió una investigación antidumping sobre la carne de cerdo importada de la Unión Europea. Un paso que parece estar dirigido principalmente a España, Países Bajos, Francia y Dinamarca, y en respuesta a las restricciones a sus exportaciones de vehículos eléctricos. La investigación anunciada por el Ministerio de Comercio de China este lunes se centrará en la carne de cerdo destinada al consumo humano, como los cortes enteros frescos, fríos y congelados, así como en los intestinos, vejigas y estómagos de cerdo. Algo que podría afectar considerablemente al bloque europeo, pues China importó carne de cerdo por valor de 6 mil millones de dólares en 2023, y la Unión Europea representó más de la mitad de estos datos, según información aduanera. España representó 1.500 millones de dólares en envíos de cerdo salientes del bloque, esto es casi tres veces más que los Países Bajos y Dinamarca. Recordar que esta medida es tomada tras el anuncio de la Comisión Europea del pasado 12 de junio, cuando anunció que impondría aranceles de hasta un 38,1% a los automóviles chinos importados a partir de julio, y entonces ahí empiezan los roles de poder entonces a jugar, y pues parte de la economía se ve afectada. Bueno, pues el sector empresarial de la Unión Europea reacciona también a las acciones arancelarias contra China, ¿verdad? Y es que el gobierno informó que la producción fabril cayó 5,6% respecto al año anterior, desacelerándose desde el 6,7% en abril, aunque los analistas señalaron cierto impacto debido a la mayor cantidad de días laborales este año, en comparación con el año anterior. Hay que decir que este lunes también el Banco Central de China mantuvo sin cambios la tasa de interés clave para los préstamos optando por no aflojar el crédito, ya que los datos de mayo mostraron señales de debilidad persistentes en los sectores de manufactura y también el inmobiliario. Sobre esto precisamente, sobre este complejo panorama, Adrián Fonsillas nos envió más detalles para hablar del lado inmobiliario de este país. Las preguntas cuatro años después de que comenzara la crisis inmobiliaria aún no tienen respuesta. ¿Hasta dónde puede caer el precio de la vivienda? ¿Cuándo remontará el mercado? No lo ha hecho aún ni parece que la salida del túnel sea eminente. Todo lo contrario. Los precios de la nueva vivienda sufrieron el pasado mes de mayo la caída más pronunciada en una década, a pesar de todos los esfuerzos gubernamentales. Una bajada del 0,7% respecto al mes anterior y que supone el undécimo mes consecutivo de contracciones, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Es un fenómeno generalizado. Prácticamente todas las 70 ciudades analizadas han padecido bajadas. Y de un año a otro la caída del precio de la vivienda nacional es ya del 3,9%. El problema es que muy pocos compran viviendas en China, primero porque hay escasa confianza en unas inmobiliarias tan endeudadas que a menudo no pueden entregarlas, y segundo porque el ciudadano chino, un negociador sin rival, confía en que los precios bajarán aún mucho más. Contra eso han fracasado todas las medidas de Beijing, que no han sido pocas ni tímidas. Se ha empujado a sus gobiernos locales a comprar los excedentes de viviendas a precios razonables para destinarlas al alquiler barato para las clases más desfavorecidas. También ha bajado los tipos de interés para préstamos hipotecarios y reducido los pagos mínimos para la compra de la primera vivienda. Y por último ha otorgado créditos de decenas de miles de millones de dólares a las inmobiliarias en problemas para que al menos acaben los proyectos apalabrados. No hay aún, sin embargo, ningún indicio de la recuperación de un sector que llegó a suponer el tercio del PIB nacional y que hoy lastra a la segunda economía mundial. Estábamos hablando del sector inmobiliario chino, ahora sí vamos con la reacción del sector empresarial europeo a esas acciones arancelarias de China. Y es que hablamos hoy de diferentes temas, hemos hablado de las tasas de interés, hemos hablado del sector inmobiliario, también del sector de Fabril de este país y cómo todo esto afecta también ahora con las decisiones diplomáticas con respecto a los aranceles. Ahora con respecto a cómo reacciona el sector empresarial, en especial, por ejemplo, desde Alemania, la primera economía del bloque, que consideran que los aranceles a vehículos chinos no aumentará la competitividad de los automóviles, sino que en cambio podría dañar el funcionamiento natural del mercado. Y vamos a escuchar al experto. Habiendo implementado esos aranceles ahora, quiero decir, ¿cuál es el objetivo de esto? Si se implementan para proteger a la industria europea, pero la industria dijo que no quiere esta protección porque depende de la apertura de nuestros mercados. La industria también hizo declaraciones bastante claras de que los aranceles sugeridos ahora por la Unión Europea no aumentarán la competitividad de la industria automotriz y, por lo tanto, preferimos abogar por invertir en la competitividad de la Unión Europea en lugar de tratar de proteger la industria automotriz. Y quiero decir que no se puede proteger la industria del automóvil solo en la Unión Europea si están en todo el mundo, en todos los mercados globales. Bueno, pues vamos a ver ahora qué nos cuentan las bolsas del mundo, Juan Pablo. Y porque las noticias de hoy van con China, vamos a continuar con Asia, porque mientras en este lado el mundo despierta, en Asia ya van camino a dormir con una bolsa reportando pérdidas al cierre. Veíamos que Tokio caía más o se acercaba al 2% y Shanghái también se teñía de rojo. El premercado de Wall Street opera mixto con leves ganancias y leves pérdidas de cara a una semana donde la Reserva Federal de Estados Unidos hablará sobre el rumbo de las tasas de interés. Y continuamos en Europa porque las acciones siguen operando este lunes en Europa mixtas, mientras los mercados se recuperaban de las pérdidas tras las recientes sorpresas electorales en toda la región. En Francia, donde las victorias de los partidos de extrema derecha han aumentado la presión sobre el presidente Emmanuel Macron. Y, por ejemplo, el CAC de París subió un 0,4% o todavía está operando este lunes. Bueno, pues vamos a ir ahora con la cifra del día. Creo que es bastante interesante y tiene que ver con cine. Así es, con cine. Las personas seguramente ya tuvieron un acercamiento este fin de semana. Y tiene que ver los 295 millones de dólares que la película Intensamente 2 recaudó a nivel global en su lanzamiento. La película marca el estreno de la taquilla más lucrativa desde la película Barbie en julio del año pasado. Y según Cosmic Court y Disney, Intensamente 2 también se aseguró el segundo puesto como estreno de tres días de animación estadounidense con mayor recaudación de todos los tiempos, ya que quedó a menos de 30 millones de dólares detrás de Los Increíbles 2, estrenada en 2018. Y también superó a Doom Parte 2 como el estreno más taquillero de 2024 hasta el momento. Entonces rompe récords por todas las partes. Así que es una buena noticia después para esta película. Nos toca ir a verla después de este programa, Juan Pablo. Hay que verla porque es para todo el mundo, además. Y luego hablamos de qué nos parece. Yo sé que algunos compañeros nuestros ya han ido a verla y les ha gustado mucho, así que nada, veremos. Vamos a ir a una pequeña pausa, bueno, vamos a ir a los deportes, pero te quiero agradecer que hayas estado aquí. En una hora nos vemos con más. Aquí estaremos con la apertura de Wall Street, Raúl, le digo, no pausa, me confundo yo, vamos con deportes.